Y bueno chicos, nada más venía a hacerte un pequeño corte en tu video para avisarte que ya tenemos servidor de Discord Y que bueno, aquí podemos entrar a hablar entre nosotros Y también va a ser muy útil ya que estoy pensando hacer algunas recomendaciones o alguna serie con subs Entonces, si quieres saber más de esto, simplemente entra en el link que estoy dejando en la descripción para poder entrar al servidor de Discord Si lo guardas desde algún punto Aguanta, ¿dónde responías? Por aquí, ¿no? Ajá ¿Por qué? Es para... el centro Ah, ¿para poner el centro? Ajá Ya se graban, me imagino Sí, yo supongo Ya luego pondré el saludo en algún momento Ah, todavía te da pena Sí, todavía me da pena grabar con alguien Y hola chicas a la chica de YouTube, ¿cómo están? Una vez más, aquí Make it Rare en un nuevo video Y bueno, como ya vieron en el pequeño clip que hay antes Esta es una serie que vamos a empezar con un amigo mío Esta es como una serie, por así decirlo, piloto de otra serie que vamos a tener preparada Ya que, bueno, la otra serie queremos meterle mods y cositas así Pero queríamos ver qué tal nos jalaba el Terraria juntos Entonces, bueno, aquí no va a ser una serie tan, eh, tan larga Simplemente van a salir los mejores momentos de cada episodio Y no van a haber episodios de como 10, 20 minutos Entonces, bueno, esta no va a ser una serie normal Nada más vamos a llegar a Moonlord Y bueno, vamos a terminar ahí el juego Y vamos a empezar con la siguiente serie que es la serie con mods Entonces, bueno, una vez explicando este... esta serie Y lo que vamos a hacer Los dejo con el video El pedo de ser dos es que ahorita necesitamos dobles botitas Dobles, este, ¿qué se llama? Dobles cosas para hacernos velocidad de movimiento y cositas así Ah, si hace el sitio así Sí, sí está muy difícil hacer eso Vele como van a sobrar No, es que luego las botas, luego no hay ni botas en un puto mundo Eso es lo que me caga Deberían de hacer una manera de craftear las botas o algo así En el mod que te digo Ahí sí se puede Ah, en el Calamity Ajá Sí, sí, sí Perro, pusiste carmesí Ahí, no, güey, se le da de la tercera Ah, lo diste a la tercera, ok Yo ya no estoy acostumbrado al carmesí Es que es muy difícil jugar en carmesí Ahorita vas a ver por qué Ahorita él está yendo a muerto, ¿no? No lo dudes, eh No, te fuiste, güey, sí, madre, aquí cerca, así Es que me atraparon entre un bicho de un carmesí A ver dónde renace, dónde renace Ah, mira, casi, es loco Ah, pues exploré muy poquito Oye, ¿a ti te parece desbloqueado lo que yo exploré? No, ¿verdad? No Ah, yo pensé que sí Ah, entonces quieres que te hagan las casas ahorita en chinga Como sea, ¿no? Ah, pues no sé Para que no se nos muere este tipo ¿Tú hiciste eso? ¿Esto aquí? ¿Lo del árbol? Sí Ah Yo pensé que se había moviado Sí ¿Por qué no bajaste? ¿Por qué no bajaste la mina? ¿No bajaste? Ahí no manches No, te sacaste a poco tanto A la verga Lo voy a matar Cuando dejó de haber pared Te hace 50 de daño a esos malices Jajaja ¿Sí sabes cómo activar el stack automático? ¿Con el control? ¿Estás despedido? Sí Ah, ok Que no sé qué tan noob eres todavía en Terraria No tengo Ay, nada más me falla, me falla, me falla los K Que yo sí es la cosa, pero Pero sí Algo básico que no sé Vamos a hacerme Ah, solo chiquitito Ya me acostumbré a dibujar un modo Jajaja ¿Ah, sí lo jugaste? Sí, güey Ufff A ver, sí llegué No más Ay, cabrón Jajaja 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 ¿Una... ¿Una mina? Jajaja Jajaja ¿Qué te gusta? Jajajaja No me diré cómo explotas Jajajaja Ay, ya terminaste la casa Bueno, ya la termino Ay, ¿cómo no termino? ¿Qué pedo? ¿Por qué mató? ¿El guía mató al... Conejo, güey? Jajaja Incluso estaba disparando al zombie Ah, chingan, no vi el zombie Jajaja Jajaja No mami Jajaja Jajaja Mmm... Ya tengo los 50 de plata Jajaja Jajaja Para que nos llegue el señor Jajaja Jajaja ¿Este es el... ¿Este es el plantar árboles? ¿Eh? Sí, ¿no? ¿Qué, qué? Que estoy plantando árboles, güey Para que no pase lo del Amazonas aquí Jajaja 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 Buena silla, chico Jajaja ¿Este es el...? Ah, sí, sí, es válido Jajaja 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 Yo quería ser mago, ¿no? Con... Jajaja 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 Pues para ti podríamos ir... Por... ¿Cómo se llama? Por el meteorito, pues sí, fuera de broma Jajaja 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 ¿Cuál es la probabilidad de que salgan en la primera noche? Este... Pues... Solamente es 5% Si es alta Para suerte Jajaja 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 ¿Para qué picas estaño? Este estaño no se... No sirve de nada Ay, ya amanecio Ahora sí Ya nada más voy a ir a ver que hay abajo y... Bueno, ¿tu oro? ¿Esto me quieres estaño? ¿Eh? ¿Me quieres estaño? ¿Eh? ¿No? Oh, encontré otro cofre No es que aguas con la... Una trampa que hay ahí abajo Ah, quítala wey, no la soy yo Ah, espérame No mames, es que... Pues ya estoy lejos Ah... O sea, quitártela Espérame, 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 no brincas Estoy abajo luego luego Uy Ah, ya la vi, ya la vi Ah, pero ya se darda T- Me das a mí Jajaja Jajaja Aguanta que Benji me mata, eh Jajaja Que ya tengo justo Ah, que hacía otro Uy Ah, mira, ese me lo quedo yo Y tu agarra las... Pociones que se quedaron ahí ¿Te llevas el cofre de la... De arriba? Eh... Creo que sí Sí, sí me lo llevé Oh, ¿qué fue eso? Ah, fue a mi Ah, hola Una trampa Yo estaba viendo Yo estaba viendo Discord Yo tengo bollito de 5 Ah, no, vamos a alcanzar Mira que hay una entrada Ah, tengo el martillo Ay, cabrón, el call viene de enemigos Vámonos Cierrele, cierrele Ya, ya le cerré Oh, verga Ah, ya doblan torche Ea, tú puedes Vamos, champion Me quito la pinche torche, doble Que nos hace falta Verga, viene una Spyder, no, no, ese no No me lo traigas No me lo traigas, yo estoy explicando Ah, estoy muerto Sí Recoleo Va Voy a ver si encuentro un corazón Aunque no tenga aire Lo preparo Es que creo que ya vi uno ¿O qué es eso? No, así no se quita ¿Cómo se quitaba? Así Ah, no No, no es lo que yo creía Ok O sea, agarro el corazón Me lo chingo Y ahora sí Ya tenemos para la enfermera Ah, mira, hay otro corazón Ese ya te lo guardo Ah, perra Ya te lo chingas Ah, no, espera Si no me mata primero el puto slime Ah, ¿tengo bloques? Sí, sí, tengo bloques Toma, meneta Puto slime Déjame, me curo No, el puto gusano En serio Ah, bueno, es chiquito Sí Toma, me sigue Miedo Solamente con el fin Agarrar Uf Hay dos gusanos En serio Verga Ok Ya, sí Sí pude Sí pude Con poca vida Sí, güey No mames Por eso me quedé cayendo un rato A meter la miento Atínal Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ahí está el corazón Uf Uy, güey No, no, no Mira qué me hice Fue yo Y esto ¿Dónde encontraste Hilo? Ah, yo también tengo Cuando nos estuvimos cayendo Ajá Que nada más, ¿no? Pues no sé cuánto tiempo Llevo de grabarlo Pero le voy a poner Pause Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Nos vemos en un futuro Y... Bye